Efectivamente, al matarlo a él, o al romper el cristal ya, deja de tener el control sobre el centinela. Ah, pues parece que sí que hay que enfrentarse al centinela, eh. Por cierto, sigue bilingüe, no sé qué les ha pasado con el adonaje aquí en el final del juego. ¡Vamos, rápido! ¡No miras de vuelta! Todos ahora son bilingües. ¡Hulk! ¡Volvamos con Kabbalah! ¡La última que quedaba! ¡Vamos! ¡Joder! Mira, no me he caído de milagro, le he dado a X ya por darle, pero vamos, pensaba que estaba muertísimo. ¿Y aquí? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Vamos a ver, por aquí no es. Por aquí no es. Tírate, 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 porque es que... Vamos a ver por dónde es. Vamos a ver por dónde es, vamos a ver por dónde es. Por favor, por dónde es. Porque ahí no podía saltar a ningún sitio desde ahí. Es que no podía ser por ahí. Pero si no era por ahí, pues yo tampoco he visto el otro camino. Sí, sí, la dificultad se puede cambiar, sí, sé que se puede cambiar la dificultad. Vale, ya no la voy a cambiar, ya no me queda. Vale, hay que llegar hasta aquí. Aquí subo. ¿Y ahora qué? Y ahora reviento esa pared, y ahora reviento esa pared. Como no estoy acostumbrado, reviento las paredes, ahora reviento esa pared. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me dejáis en paz, por favor? ¿Me dejáis? Vale, ¿alguien más que quiera venir aquí a molestar? No, ¿verdad? Está reventando a Bruce, eh. ¿Y el resto qué pasa? ¿Que no se entera? ¡Es que no me entiendes! ¡Ah! ¡Mi intención era controlar el terrígeno! ¡Reflazar a aquellos con superpoderes! ¡Entendio! ¡Qué algo! ¡Y no malo! ¡No! ¡Así no se arreglan las cosas! ¡Nos merecemos una oportunidad! ¡Ah! 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 ¡Bum! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Que te calles! ¡Madre mía, que paliza, ¿no? ¡Dale! ¡No soy yo! Se ha muerto. ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡Por de nuevo! ¡Pues ahora sí me han vencido! ¡Que no soy! Se ha muerto. Estás vivo. Oh, cuidado Tienes arrojo Bien hecho Sí, trabajemos en lo de desmayarse Pero bien Sin duda Bien Ha sido una pasada Gracias Eh, ¿nos dejáis un momento? Yo... ¿Qué? Todo este tiempo Yo pensé Que yo era tu mentor Y... Me habría rendido Creo que lo que intento decir es que... Gracias ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir un favor? No Hola Castigada hasta los treinta Que lo sepas Vale Bien De ahora en adelante Solo estudiar Y tus... Tus excursiones ¿Sí? ¡Abu! Estoy orgulloso de ti Pero... No se lo digamos a Ami Vale Ven ¿Hay algo para picar? Claro Tengo hambre Pues con esto Acabo la historia del Marvel's Avengers Eh... No he disfrutado tanto el final Porque... Porque he muerto un millón de veces Pero... Pero bueno Gran juego Gran juego La verdad Sí Me ha gustado la historia La historia relacionada con los inhumanos Que es algo que quizá no se ha visto tanto en el UCM todavía No sé si se verá en un futuro Pero bueno Ha molado la historia Protagonizada claramente por Kamala Khan Miss Marvel Y... Y la verdad me ha molado tío Me ha molado Al principio Recuerdo cuando se anunció el juego Que le tenía muchas ganas ¿no? Soy muy fan de... De... De UCM tío De UCM No voy a decir de Marvel Porque si no Va a venir alguno de cómics Y va a decir que... Que no Pero... Pero eso Soy bastante fan de UCM Y cuando vi que se anunció el juego Tenía muchas ganas de jugarlo Cuando vi el primer trailer No tanto Porque... Todos recordamos Ese primer trailer Con esos gráficos De Playstation 2 Y con los personajes Que al final Pues no tenían la cara De los actores Que los habían protagonizado Ni sus voces Pero bueno Depuraré los elementos Más débiles de la organización No habrá más sorpresas Ni más distracciones De nuestro objetivo Solo innovación Al nivel Más alto No os confundáis Y más Sigue siendo el futuro Clonación Viajes en el tiempo Posibilidades Infinitas Así que Empecemos Ojo ¿De qué estaba hablando Mónica? ¿Mónica ha tenido los ojos verdes siempre? No sé yo Ya decía yo Que a este tío No se le había visto morir ¿Qué he dicho yo? Que a este tío No se le había visto morir No ha muerto No ha muerto tampoco Mónica Pensaba yo Mónica que había muerto La verdad Pero no Mónica está viva Y yo he visto los ojos De Mónica verdes No sé si No sé si siempre nos ha tenido ese color O es que Tenemos a Sea Hulk No sé yo Igual tenemos a A la nueva Hulk En Mónica Y Bueno ya habéis visto que sigue vivo Que os voy a contar No se ha ido al espacio parece Pero Una cosa está clara Y es que sigue vivo Bueno Estaba comentando del juego Que Que sí Que el primer tráiler No me convenció demasiado Al final Esperé a La salida de la beta La beta me gustó Y el juego general me ha gustado La verdad Un rollo muy De ir jugando bastante De ir mejorando En mucha misión secundaria En mucho Mucho evento Cada vez que hacíamos una misión ¿No? Y eso Eso realmente mola ¿No? Y ahora cuando acabe Bueno Ahora que hemos acabado ya La historia principal En principio no voy a subir más episodios Pero Mola el Que yo pueda jugar ahora Misiones multijugador ¿No? Misiones de sabotaje De matar a tal enemigo De no sé qué Hay tareas Hay Están los pases de batalla De cada personaje Bueno Pases de batalla Sí Se podría llamar así ¿No? Que puede llegar hasta nivel 40 Puede ser bloqueado un montón de De personalizaciones Seguramente voy a seguir jugando al juego Bastante Intentaré subir a los personajes No sé si tienen algún límite de nivel Pero Intentaré subirlos bastante de nivel Porque Subiré más contenido De este juego ¿Vale? La historia principal acaba aquí Pero subiré más contenido De este juego Según vaya saliendo Por lo visto Van a salir nuevos personajes Va a salir Ojo de Alcón Ojo de Alcón y Spiderman Creo que son Los dos que hayan lo mismo confirmados Pero también hemos visto en el juego A Capitana Marvel Ant-Man también lo han mencionado Bueno Lo han mencionado no Que estaba Hank Pymn ahí Así que puede ser Puede ser que aparezca Ant-Man Puede ser que aparezca Capitana Marvel también Quien sabe si Si Pantera Negra Si No sé Quien me esté dejando No sé Falcon quizá El soldado de invierno No sé si esos son Tan importantes Como para aparecer Pero bueno Quizá Bueno Lo que está claro Que el juego acaba aquí La historia acaba aquí Pero que Bueno Tendréis más contenido No sé cuándo Cuando vaya saliendo más contenido Tendréis más contenido Y yo voy a jugar por mi cuenta Para subir de nivel a los personajes Para Y para prepararme de cara Pues a futuras expansiones del juego A lo mejor con Con misiones de más dificultad O lo que sea No me ha hecho mucha falta Bueno Sí Para el final Sí realmente Habría venido bastante bien Jugar más E ir mejor equipado Y Con alguna Contrabilidad Mejorada Sí que habría venido bien Para el final Tengo que decirlo Tengo que decirlo Pero Pensaba yo que no iba a ser Que no iba a ser necesario Porque siempre en la historia Habíamos ido jugando Y realmente habíamos ido jugando bien Hasta hoy Hasta hoy Que en este En esta misión final Me han reventado Pero vamos No he contado las veces Que he muerto Pero diez mínimo Diez veces mínimo He muerto Y a lo mejor En lo que llevábamos Hasta ahora de la historia Había muerto Tres veces como mucho ¿No? Entonces Eso hay Hay que tenerlo en cuenta En la misión final No va acorde A la dificultad Del resto de la historia La verdad Porque el resto de la historia Es que lo que digo ¿Cuántas veces habré muerto En la serie? Tres veces Cuatro veces No más No recuerdo Ya haber muerto más Y hoy habré muerto más De diez En la misión final Así que no sé Igual había que ir mejor preparado O igual no está No está demasiado acorde La dificultad En fin Lo que está claro Que el juego acabo aquí Que el juego me ha gustado Que espero que hayáis disfrutado En la serie En el canal Y que Y que no sé Que no tengo mucho más Que comentar ¿Puedo emitir los créditos? ¿Puedo emitir los créditos? Me acabo de entrar Comandante Gil ¿Cuál es la situación? Me alegro de verte otra vez, Capi Ojalá fueran otras circunstancias Pero creemos que Ima Podría tener un nuevo líder Alguien con Planes ambiciosos Para expandir sus operaciones No sé yo si puede llamarse ambición Cuando cuentas con el apoyo del gobierno Y la opinión pública Podemos cambiar el parecer de la gente, Tony Incluso si no nos ceñimos a la ley Bueno, a mí me encanta romper las reglas Gil todavía se está recuperando Pero hemos conseguido información Sobre las operaciones de Ima No han bajado el ritmo Desde lo de San Francisco Esto es lo raro Nuestras fuentes dicen que Ima Ha estado experimentando Con tecnología de clonación Nuevos cintoides Y creemos que Están investigando Los posibles usos De la energía cósmica Y yo que pensaba Que lo de clonar Iba a ser lo raro El mundo todavía necesita A los Avengers Quizá ahora más que nunca Podéis contar con nosotros Bien Si nuestra información es correcta Vamos a necesitar mucha ayuda Tengo algunos operativos preparados La sala Harm Vuelve a funcionar En las cubiertas inferiores Así que podéis entrar si queréis Nos espera una operación importante Ojo Has vinculado correctamente Tu cuenta de Square Enix A tu perfil Ah, pues no sé Esto es supuestamente Saba de su principio Enhorabuena Puede que la campaña Reuniosa ya ha terminado Pero la lucha contra Ima No Accede a la iniciativa Avengers En la mesa de guerra O desde el menú principal Para continuar el combate En un conflicto En constante expansión Contra las fuerzas Que ponen el mundo en peligro Cadena de misiones En la iniciativa Avengers Disponible Te doy una bienvenida A la iniciativa Avengers Es hora de explorar Todas las adictividades Y los desafíos En las zonas de guerra Multijugador Ya está disponible En la cadena de misiones Una ofensión global A ver Cadena de misiones De facción de SEAL Disponible María Gil necesita ayuda Selecciona la misión Salida a la luz En la mesa de guerra Para comenzar la cadena de misiones De facción de SEAL A completar la cadena de misiones Se desbloquearán las tareas De facción primarias Para SEAL Vale A ver un momento Reinado Supremo Iniciativa Avengers Vale 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 Ahí postgame Esto es un postgame Realmente Gana experiencia De SEAL A completar todas las de SEAL Completar la cadena de misiones Protocolos de SEAL La de abordaje de cámara Y una ofensión global Vale Vale Esto sigue saliendo Esto sigue tirando Lo que pasa es que Yo creo que vamos a dejarlo aquí Al final Lo que es la historia principal Esta completada Estos son Historias ya más Secundarias Y yo creo que la serie Vamos a dejar aquí No se cuantos episodios Han sido finalmente 20 y algo Han sido 20 y algo episodios 19 y 4 Pues 23 23 24 episodios Han sido Finalmente Los que componen La serie Y bueno Pues con eso Lo vamos a dejar Echaré un ojo al platino Echaré un ojo al platino A ver que Que dificultad tiene Y seguramente Pues oye Pues sea mi próximo Mi próximo objetivo He conseguido bastantes trofeos Mientras Estábamos jugando De hecho aquí lo veis La mitad de trofeos Los he conseguido ya Alcanza el nivel de potencia 150 para cualquier héroe Madre mía En total El nivel de héroe 250 Con la suma de los niveles De toda la plantilla De héroes El nivel de héroe 250 Entre los 6 Es decir Te sale a A unos 40 o 50 niveles Cada uno Entre 40 o 50 niveles Cada uno Joder Casi nada Rango de facción 25 Cualquier facción Bueno Creo que podría intentar Hacer esto Si podría intentar Conseguir el platino Pero para eso Me va a tocar jugar Lo bastante más Y lo haré Lo haré por supuesto Vale pues Nada más Yo creo que vamos a dejar Este vídeo por aquí Espero que os haya gustado Mucho la serie Y lo dicho Tendréis más contenido Del juego Según vayan saliendo Nuevos Avengers Que como digo Hay dos anunciados De hecho Es que hay incluso Una habitación aquí Para jugar al con Y lo que me extraña Es que no sale ese de inicio La verdad No lo pensaron de inicio Y lo quisieron sacar después ¿Esto qué es? Ah mira Terminal de héroes Mira aquí puedo elegir El que quiera Vale Pues muy bien Mira aquí está Joder con Clint Barton O aquí debería estar Clint Barton Pues nada pues Con Clint Barton Que algún día llegará Con Peter Parker O bueno No se ha confirmado Que el Spider-Man Será Peter Parker Pero bueno Se entiende que sí Con él Con Barton Con algún personaje Que llegue Quizá Andman Quizá Capitana Marvel Pues lo veréis Aquí en el canal Veréis más contenido De Avengers Según vaya saliendo Poco más que comentar Espero que os haya gustado El directo Sí El directo Claro que sí El directo Porque estaba pensando ahora mismo En hacer algún directo Quizá Haciendo las zonas de guerra No sé No sé Ya veré Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya gustado la serie Si os hagan Si os hagan Si os hagan Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!